¡Suscríbete al canal! Esta semana voy a poder descansar después de todo este mapa, que sería como mi cara, que tan bien maquilla la señorita Victoria. Si su cara es un mapa, buenas noches. Buenas noches, el señor Marcelo Tau. Si su cara es un mapa, digamos, la parte de la nariz, ¿qué sería? Perdón, discúlpeme, me estaban hablando. Si mi cara fuera un mapa. La nariz, ¿qué sería? El Everest. ¿Los bigotes? La selva misionera. Ajá, ¿y hay fauna? Acá hay todo un ecosistema propio. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué es tener bigotes, cuándo come? No es fácil, no es fácil. Yo les cuento, cuando me fui a vacaciones, estuve casi, o sea, dos semanas más. Yo venía de más o menos un mes sin cortarme los bigotes. Como verán, ahora están todos prelijitos, hasta un mes más porque no me los voy a cortar. Venía todo así, ¿no? Entonces, después me fui a vacaciones y demás. Y cuando me tuve que cortar los bigotes, me los corté la mitad. O sea, tenía unos bigotes que me llevaban por acá, más o menos. Lo tenía los de Aníbal Fernández. Bien. Y obviamente, es lo que todos preguntan. ¿Te quedan migas? Sí, le doy de comer a la gente que está ahí adentro. ¿Cómo el fideos con tuco? ¿Cómo el fideos con tuco? ¿Te queda el tuco? Sí, le doy de comer a la gente. Y cuando está así con su novia o algo así, ¿no? Sí. Tranquilo, hombre, tranquilo. Sí. Lo que preguntó el productor, cuénteme. Sí, también. ¿También? También, sí. ¿Y usted al otro día se acuerda con quién estuvo, digamos? No, el otro día no. Automáticamente me voy a bañar o a lavarme la cara. Va a un after office y se lleva el cepillito para los bigotes. No, 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 pero obviamente uno después va al baño y se... A ver, en un after office uno se toma por ahí un Fernet, se toma una cervecita, ahí no pasa nada. Ahora, si uno come, se va al baño y se lava los bigotes. ¿Qué no es recomendable comer para una persona con bigotes? O sea, déle el manual del bigotudo al espectador. ¿Cosas con mucha mayonesa? Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene los bigotes muy amplios o muy tupidos, queda mayonesa acá y no se da cuenta uno. Porque está por sobre. Es mayonesa. Sí, sí, mayonesa, estamos hablando. Está por sobre, ¿no? Entonces uno no se da cuenta. Después el tema del Fernet, bueno, hay que tener una técnica también de absorción. Explique, explique. No, no puedo. No, 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 me da asco, me da asco. No, no, no es que me da asco, no me parece que no da. Ah, ah. Bueno, mire uno que no da. ¿Lo puedo hacer de vuelta? No, no, ya está, ya lo hice una vez, el que lo vio, lo vio, el que se ha perdido. Bueno, y así sucesivamente, conté un montón de cosas, pero después llega un momento que se torna un ecosistema acá adentro, hay gente, todo sale. ¿Alguna vez estuvo con goma de mascar, hizo un globo y se le quedó todo el bigote? No, 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 usualmente no consumo goma de mascar. Ajá. No, no, no consumo chicle, no, la verdad es que no me gusta. Y Bel, yo nunca se lo pregunté, nos conocemos hace mucho, ¿por qué los bigotes? ¿Por qué los bigotes? Cuando comencé aquí, yo tenía rastas, barba, bigotes y... Por favor, lo comprometo el lunes que viene, una foto suya. Bueno. Yo traigo una con pelo largo y usted una con rastas. Voy a traer, en realidad tenía pelo largo y toda la parte de atrás eran todas rastas. ¿Era rastas o no se bañaba? No, no, eran rastas, eran rastas hechas, hechas... No, no, sabés lo que era, ¿no? Era un desfile de señorita. Y, bueno, tenía rastas y yo antes tenía los bigotes y la chiva larga. Así, más o menos. Entonces, cuando arranqué acá, era operador. Yo no estaba delante de cama, entonces no había ningún problema con que yo pueda tener ese look. Después, empecé como columnista aquí en Poker Sports Radio, entonces en una reunión me dijeron, bueno, Mago, te tenés que afeitar. No, no me afeito. Si te tenés que afeitar, no, no me afeito. Si te tenés que afeitar, bueno, me dejo los bigotes. Yo siempre me quise dejar los bigotes. Mi familia es una familia que usa bigotes, mi abuelo, mi padre. Le mando un saludo a mi padre, porque siempre dice, y bueno, me dejo los bigotes, ¿no? Porque los bigotes no quedé yo. Bueno, al final, el lunes, que tenía que... Debutaba acá en la pantalla de Poker Sports, me dejé los bigotes. ¿Y qué es lo atractivo de tener la posición? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que lo llama de tener? No, y después quedá, quedá los bigotes. Me gustó, quedó. Pero usted los defiende, por algo los defiende. Y porque son bigotes. Usted se mira al espejo y le gustan sus bigotes. Porque la gente hoy no usa bigotes. Antes los bigotes eran muy comunes que la gente use bigotes en la época de mi abuelo, en la época de mi padre, en la época lamentable del proceso también. Había mucha gente que usaba bigotes. Pero yo lo saco, eso. Eso porque no, a mí no me... Freddy Mercury también. Freddy Mercury también. Y después, bueno, aparecieron los bigotes medios maracas también, ¿no? Los bigotes de Pachano, los bigotes de Freddy Mercury. Y después aparecieron también, en toda esta época... Me gustó la relación. Se podría... Contemporáneo. Pachano y Freddy Mercury. Sí, bueno, no, pero usted lo nombre. Artísticamente... No, claro, artísticamente no, no son similares. Sí, es lo mismo. Pero después también aparece toda esta época, toda esta moda vintage de los 80, que ahora está muy de moda, sobre todo en la parte de Palermo Hollywood. Y todos los chicos con bigotitos así muy... No, el bigote es bigote. ¿O no hay bigote? Si no, pasamos a otra cosa. Bien. Entonces yo banco el bigote revolucionario. El bigote tupido, el bigote de hombre. Dos preguntitas muy rápidas. ¿Qué opina de Babilonia? Está perfecto. Bien. Sí. ¿Y vos, Marley, está vivo? No. ¿Luca? No. Nada más que eso. Elvis sí. Elvis sí. Y Chabran también. ¿Usted los ve usualmente? No, no los veo. Hoy viernes a la noche. No, no, no. A las 5 de la mañana empieza a ver a Elvis. No, a Elvis no. ¿A quién ve? Veo otros. Ajá. Ahí sí. ¿Cómo ves? Ahí veo gente muerta. Ahí sí de people. Ahí sí de... Exactamente. Bueno, amigos. Mucha información en el día de hoy. ¿Quiere que le cuente? ¿Quiere que le se la reme o que no? Sí, sí, sí. No, por favor. Me muero por favor. Como Fede, ¿cuento la historia de ayer que me llamó por teléfono o quiere que vayamos a la... No, no, no. Queremos. ¿Con noticias estoy bien? Bueno, está bien, perfecto. Bueno, está bien. Dice que no se me cabe ni idea. Bueno, en el día de ayer había quedado pendiente que Martín Sallenave se había llevado el ranking de la Summer del City Center, a quien le mandamos un saludo y lo felicitamos ya que se ha ganado. Mire, escuche bien, ¿eh? La inscripción al torneo de la Fall Cup para la primera fecha que es de 2.000 pesos. ¿Fall Cup? FALL. FALL. Tira las cartas. Alojamiento por dos noches en el Hotel Pullman para dos personas y la segunda fecha para la segunda fecha de la Fall Cup 800 pesos. Nada mal, ¿eh? No. ¿No? La verdad es que no. Y también la inscripción para la segunda fecha de la Fall Cup de 2.000 pesos y un trofeo. Bueno, a ver. Porque el Sport Radio educa a la gente, educa al fish. Bien. Escúcheme. Vamos. Summer Cup, ¿qué quería decir? Eh, verano. ¿Y FALL? ¿En qué estación están? Vamos, listo. Muy bien, ahí está, gracias. El señor en segundo lugar se ha quedado Diego Galarza, a quien felicitamos también, que también se ha ganado los mismos premios, la inscripción para la Fall Cup, la primera fecha de 2.000 pesos, alojamiento también, una inscripción para la segunda fecha también. En tercera posición, Daniel Carbonari, se ha ganado solamente la inscripción para la primera fecha de la Fall Cup de 2.000 pesos, alojamiento para dos personas por una noche en el Hotel Pullman, y también una inscripción al Rosarino High de 500 pesos. En cuarta posición se encuentra Alejandro Berulla, que se ha ganado la inscripción a la segunda fecha de la Fall Cup de 2.000 pesos, alojamiento también una noche en el Hotel Pullman, y 400 pesos más para la primera fecha de la Fall Cup. Y en última posición se encuentra Luca Franco, a quien también le mandamos un saludo y felicitamos por esto. Una inscripción al torneo de la Fall Cup, la segunda fecha de 2.000 pesos. Yo ya estoy viejo, a ver, ayúdenme un poquito. ¿Cómo se llama el jugador que venía peleando por entrar al ranking que no logra entrar quinto al final? Que pierde con el bad beat. Era... El morochito. Sí, Rosetta. 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 Correcto. Iván Rosetta. ¿Y cómo fue que no entra? Porque tenía muchas fechas, venía chip leader. Le cerraron la puerta. Sebastián Manso se queda con el Rosarino High. Amigos, en el marco de la Fall Cup se ha jugado una nueva edición en el casino del City Center, el Rosarino High. Sebastián Manso se ha llevado 23.091 pesos. Daniel Bertoni y Diego Galarza se han llevado la segunda y tercera posición con premios de 11.500 y 8.150 respectivamente. ¿Quiere que le cuente quién es la tabla de posiciones? Del 1 al 10. Me gustaría que me cuente del 10 al primero. Muy bien. Del décimo al primero. Mendoza Cristian en última posición. Preycere Daniel en novena posición. Muñoz Pedro en octava posición. Turk Víctor en octava posición. Aute Marcelo sexta. Bergaglio Mauricio en quinta posición. Pasquero Leandro en cuarta posición. Tercera Galarza Diego, como decíamos. Bertoni Daniel en segunda posición. Y quien el gran campeón, Manso Sebastián. Lo ganó tranquilo. Lo ganó, lo ganó Manso. Sí, 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 claramente. Bueno, y por otra parte se jugó también en Córdoba un torneo en el casino de Villa Carlos Paz. El torneo Poker Juniors. Después de seis horas de juego son estos torneos como el que fuimos a jugar. Como el Texas Challenge, como el Fish. Que arrancan y terminan en una noche. Karil Ferrero es quien se ha quedado con la victoria de este torneo. En la mano final a Mariano Manzuoli. ¿Me puede contar cómo fue la mano que definió el torneo? Sí, a Rey de Karil contra... Pero no, cuénteme la acción. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Karil sube, rebota Manzioni y paga. Ah, flop. El flop, rey, seis, cinco. Y bueno, no pudo ganar. ¿Y qué vamos a hacer afuera? Pero no metió un cinco en el flop. ¿Eh? No metió un cinco, no conectó al cinco. Pero después salió un as, un rey, otro as y otro rey. Ajá. Y se descarificó porque eran muchas cartas en el de España. Así que felicitamos a Karil Ferrero por esta victoria en Villa Carlos Paz. Amigos, obviamente no estamos solos. Como siempre tenemos un jugador de lujo que en el día de hoy, un amigo de la casa. ¿Qué? ¿Y cruzaron el disco? Sí. Una persona muy querida, muy divertida también, que no lo hemos tenido hasta el momento. Y es quien nos ha vestido en algún momento. Usted lo viste todas las mañanas. ¿Ha vestido? No, yo vivo solo. Bueno, pero a veces se queda en su casa. Sí, es verdad. Pero que nos ha vestido nuestros pepes. Ah, ¿es verdad? Sí, sí. ¿Es verdad? ¿Ah? ¿Es verdad? El señor Gustavo Bianchi con nosotros. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido. Aplauso para él. Buah. ¿Cómo? Se me va a orcar con los auriculares. No, no, no. Si usted tira... O sea, que no roce con el micro. Pero si usted tira, se ahorca. No, no se ahorca. Jugador me... No, no se ahorca. ¿De qué está hablando? ¿Qué se quiere que ahorque? ¿Qué? ¿Qué tire qué? No entiendo. No, no, no. Gusto de gado. No, no, no. ¿Querés que lo devuelta lo devuelve? Por favor. Porque me da... Sáquenselo y vuelvaselo a poner. Te da cositas. Sí, sí, sí. A ver si todavía tenemos... No, no, no. No queremos ser como en Maleo Ferreira. Mírelo como en Torvino, ¿no? Ahí en Crónica TV. Ahí vamos. Ahí estamos. Ahora sí me pone bien. Bueno, Gustavo, no sé si sabías que aquí hay una sección llamada Las Volu Preguntas, Produ Preguntas. Son preguntas de la producción. Bien. Nosotros nos hacemos ajenos a ellas. Ok. Nada más somos dos caras bonitas que tenemos que decirlas. No, no nos menospre, sí. Dos cuerpos bonitos. Dos cuerpos bonitos, exactamente. Así que cualquier cosa la vas a... A Papá Pitufo allá afuera. A Papá Pitufo allá afuera, ¿sí? Listo. Bueno, entonces vamos con las Volu Preguntas, vamos a la pausa y después nos metemos de lleno en el póker. Buenísimo, dale. ¿Usted, Gustavo Corona Bianchi, es el creador de la cerveza mexicana? Ni. Ni. ¿Qué parte n y qué parte i? Y, o sea, en realidad, chupo muchísimo la cerveza. Porque la verdad que le doy duro y parejo a la cerveza. Blanqueamos, blanqueamos directo. Durísimo. Pero no por el nombre. No por el nombre. ¿Toma esa? También. Bien. ¿Es cierto que Carlos Bianchi es su tío? Sí, totalmente. Todo el mundo me reconoce cuando voy a la cancha. ¿Cómo anda? Sí, por la cabellera, ¿no? ¿Cómo anda? No, re bien, re bien. No quiere agarrar la selección todavía. Yo le estoy pidiendo, pero no. No quiere. Si Carlos es el tío, Brenda sería la prima. La prima. Interesante. ¿Está bien? Tenemos que hablar, sí. ¿Quién es Brenda? Ah. La hija de Carlitos. Vamos, por favor. Con eso respondo tu pregunta, que no es mi tío. Sí, sí, claro. Es que es bueno, es bueno. ¿Por qué en un parto la madre expulsa al hijo sin antes amonestarlo? Ah, wow. Sí, sí, lo puedo decir. Por eso llaman Bolu Pregunta, lo puedo decir. No, no, totalmente. Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué derrapaste tanto? A mí me gustó. Yo le doy a la cerveza. Es espectacular, espectacular. ¿Por qué no le ponen al productor la música de Bob Marley? De Bob Marley, sí, sí. ¿Solo a mí y solo al señor? Pará, pará, repetí. Te la repito. Sí, sí. Pará, vamos a hacer el tipo feliz domingo. Sí. ¿Puedes repetir? Sin repetir y sin soplar, señor Gustavo Bianchi, del Liceo Cultural, número 5, turno mañana. ¿Por qué en un parto la madre expulsa al hijo sin antes amonestarlo? Sí. Eso. No lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Es durísimo. Vámonos con esta música, por favor. Es durísimo. Amigos, vamos a la pausa. Y ya volvemos con más Poker Sports Radio con el señor Gustavo Bianchi. Poker Sports Radio.